Hola YouTube, en este video les hablaré sobre el rendimiento y cómo va iOS 11 Golden Master en un iPhone 5S. Yo creo que algunos pues tienen dudas sobre si mejoró o al menos quedó igual que en las versiones beta. Además de que si deben de actualizar a iOS 11 y si corrigieron algunos detalles, todo eso lo explicaré a través de este video. En general yo les tengo que decir que iOS 11 va muy bien, el rendimiento es bastante fluido, las animaciones se realizan bien, el cambio entre páginas es fluido, la apertura de aplicaciones es cierto, no es como un iPhone 7 o un 7 Plus, es reconocible, pero la hace de una manera rápida, no demora ni se laguea, tampoco se crashea. El detalle del teclado igualmente como venía repitiendo en las aplicaciones de terceros, si que presenta lag incluso en la Golden Master, pero el teclado nativo en funciones nativas no, ese funciona muy fluido incluso aunque escriban muy rápido, por ejemplo en el Spotlight. Así que el rendimiento no tiene en absoluto ninguna pega, yo creo que es el dispositivo más antiguo que mejor soporta su última versión de iOS, que sin duda yo creo que iOS 11 pues será ya la última. Así que ahora pasemos a la batería que sin duda es el apartado que más les interesa a muchos y por ello están aquí. Les debo decir que la batería rinde igual que las últimas betas, porque bueno, cuando está en reposo no gasta tanto y cuando se está utilizando sí que se va algo la batería, pero yo creo que teniendo en cuenta un dispositivo que ya tiene 4 años de desgaste es algo totalmente normal. No, por ejemplo, estuve viendo YouTube durante media hora y me gastó un 11% de batería, no es algo exagerado a decir verdad. Qué cosas gastan batería, el LTE, el estar usando Facebook y aplicaciones que constantemente necesitan recargarse, pero es algo que es totalmente normal y no depende del iPhone 5S en tal. Así que no hay ninguna preocupación, deben de actualizar iOS 11, por supuesto que sí, de hecho traen novedades que yo creo que valen totalmente la pena, como al mover varios íconos, la mejora en notas, el centro de control rediseñado, así que son cosas muy positivas. Los veo hasta la próxima, espero que les haya gustado el video, síganme en Twitter y bueno, ahora sí, los veo hasta la próxima.